que ya se va a cumplir en agosto, el próximo mes, 10 años de el derrame de estos tóxicos sobre el río de Sonora, que hasta la fecha tiene a los pobladores, pues, sin acceso, su derecho humano a agua potable y con enfermedades en la piel y demás, también en la sangre. Bien, un grupo de productores y habitantes de Bacuachi, Sonora, mantiene un bloqueo carretero para evitar el paso de una veintena de pipas con agua, ellos dicen que es para uso industrial de Grupo México, precisamente la empresa que hace una década contaminó con tóxicos esa cuenca del noroeste, incluyendo la del río Sonora. A la par de que están viendo pasar estas pipas, se ha registrado durante meses escasez de agua en localidades aledañas como Buenavista, le suena esta localidad justamente donde se ubica la mina de cobre que generó este derrame y también ahí está la cuenca del noroeste sobreexplotada. Entonces, a la par de que se están llevando pipas con agua los de Grupo México, de un rancho de su propiedad, también se está representando, registrando escasez de agua en una zona donde de por sí ya estaban sufriendo por sequía. Justamente los habitantes atribuyen esta escasez de agua tanto a la sequía, registrada hace unos meses y que ahorita apenas se están recuperando por las lluvias, como a la extracción de la empresa propiedad de Germán Larrea, por lo que hace más de un mes iniciaron el bloqueo en una zona de la carretera cananea-Bacuachi llamado el Cañón de Evans para no dejar pasar las pipas. Anoche platiqué con Fernando Ramírez, productor de Bacuachi. Él nos dice, en ese lugar nosotros detuvimos las pipas que estaban sacando agua de un rancho propiedad de Grupo México. Estaba sacando pipas de 30 a 35 mil litros cada una. Le contamos una cantidad, entonces de 22 a 23 pipas cada 15 minutos. Vamos a escuchar lo que está denunciando este productor en voz de los demás habitantes que están manteniendo este bloqueo durante más de un mes. En ese lugar nosotros detuvimos las pipas que estaban sacando agua de un rancho que se llama El Miller y otra la Churea, propiedad de Grupo México. Este Grupo México estaba sacando pipas de 30 a 35 mil litros cada una. Le contamos una cantidad de 15, perdón, de 22 a 23 pipas cada 15 minutos. O sea, una grandísima cantidad de agua que la que estaban sacando. Y los acuíferos del poblado de Bacuachi y algunas localidades del municipio de Arispe, como es Chinapa, Buenavista y otras comunidades, habían sido afectadas en el agua. Había pozos agrícolas, pozos pecuarios, había nacimientos de agua que se bajaron rotundamente con la extracción que hizo Grupo México. En dos meses y medio se vieron las consecuencias graves de lo que estaba pasando y el pueblo tomó la decisión de no dejar pasar pipas del Grupo México. Precisamente veíamos en pantalla la llegada de patrullas de la Policía Judicial de Sonora luego de que estos pobladores, estos productores llevan más de un mes bloqueando el paso, impidiendo que las pipas del Grupo México se lleven el agua del acuífero sobreexplotado. Esta semana, justamente, el personal de la Policía Judicial de Sonora intentó quitar a los manifestantes. De acuerdo con el productor, los amedrentaron con que las pipas pasarían, aunque no hubo detenidos. Aún así, los pobladores planean continuar haciendo este bloqueo durante 24 horas, turnándose los tiempos, ya que su consigna es no se les va a dejar pasar y las pipas que están todavía ahí estacionadas, pues se les está obligando a que se regresen y devuelvan el agua. Hasta la noche de ayer, por ejemplo, había cuatro pipas detenidas frente al bloqueo, esperando instrucciones del Grupo México. Por cierto, ayer por la noche emitió un comunicado de prensa que más adelante les leeremos. El personal de la Policía Judicial del Estado, enviadas por no sabemos quién, fueron con la idea de quitar a la gente que estaba ahí, las amedrentaron diciéndoles que se quitaran de ahí, que si no se quitaban de ahí, las pipas iban a pasar de todas maneras. Pues eso nos da a entender de que se iban a llevar al que estuviera en la carretera, con las pipas. Las pipas entraron a cargar, pero de vuelta ya había un contingente de población que venía de evacuación y de Arisfe, y ahí se reactuvo a las pipas. Ahorita, hasta este momento, hay cuatro pipas cargadas que se niegan a devolverse y se niegan a vaciar el agua para que ellos puedan pasar libremente. Y está sobre la carretera, pues, esperando instrucciones del Grupo México. Nuestra gente ahí va a seguir posesionada del lugar las 24 horas, como hace 35 días que empezaron. Se detuvieron y se les dijo que se devolvieran con el agua. No se les va a dejar pasar con las pipas cargadas. Esa es la consigna que tenemos como grupo. Nosotros les pedimos que se devolvieran o que tiraran el agua, porque esa agua no va a llegar a Grupo México. Porque si les permitimos eso, pues, salirse con la suya a ellos. Y nosotros no queremos permitir la situación. Bien, por último, conversé con el productor Fernando Ramírez sobre el tema como tal de la sobreexploitación de la cuenca del noroeste. Haciendo memoria, hace exactamente 10 años ocurrió este derrame de la mina Buenavista, propiedad de Germán Larrea, sobre el río Sonora. Y hasta la fecha, las comunidades aledañas de Cananea están sufriendo. Se les está violando su derecho al acceso humano al agua. Su derecho humano al agua. Y también reportan enfermedades en su piel, en la sangre, etcétera, etcétera. Bien, lo que me plantea el productor Fernando es que Grupo México agotó la cuenca de San Pedro, porque en Cananea actualmente tienen escasez de agua, Tandeo, y ahora van sobre el agua del río Sonora, de esta cuenca del noroeste. Es correcto. El Grupo México va para uso industrial. Es agua dulce para ensuciarla, para lavar su tierra, sus metales, y sacar el cobre, sacar oro, sacar zinc, sacar moribrenos, sacar otras cosas. Nosotros lo vemos mal, porque sabemos que el Grupo México, en la cuenca con la que estaba trabajando, que es la cuenca de Río San Pedro, la agotó completamente. Y la agotó completamente, lo sabemos, porque la gente de Cananea no tiene agua en sus tuberías para uso doméstico. Duran dos, tres días sin agua, en algunos barrios duran una semana, en otros lugares duran hasta un mes sin agua. Entonces, no hay agua en el acuífero del río San Pedro. La agotaron, la sobreexplotaron completamente, y ahora van por el agua de lo que es el río Sonora. Tanto el río, el acuífero del río Bacuachi, como el río Bacamuchi, como te lo comenté ahorita, son parte del río Sonora. Nosotros no vamos a permitir esa situación, porque ellos van por todo el río Sonora. O sea, si nosotros permitimos que ellos sigan avanzando hacia el sur, van a acabarse todo el río Sonora. Esas poblaciones se las van a acabar completamente. Este bloqueo de pobladores de Sonora lleva más de 30 días, y las pipas han pasado bastantes, como nos compartía el productor Fernando Ramírez. Sin embargo, hasta que se hizo mediático, fue que el Grupo México emitió un comunicado ayer por la noche. Ahí respondió a las acusaciones de un supuesto saqueo de agua en la carretera cananea Bacuachi, estado de Sonora. La empresa minera rechazó categóricamente las versiones, asegurando que su uso de pozos profundos en la zona se realiza conforme a la legalidad vigente y con total transparencia, lo cual es cierto porque los pozos se han concesionado a diestra y siniestra a las mineras y demás empresas, desde la Conagua, justamente en tiempo de Salinas de Gortari, y demás gobernadores y presidentes. En este comunicado, Grupo México señala que ha participado activamente en mesas de trabajo convocadas por el gobierno estatal de Sonora durante más de cinco semanas, lo que lleva el bloqueo. En estas reuniones se han abordado las preocupaciones de la comunidad local, presentando información técnica respaldada por la Conagua y otras autoridades oficiales. Esta semana leíamos el ensayo de Elena Burns, ex trabajadora de Conagua, que decía que la Conagua no surgió precisamente para defender el derecho humano al agua potable, sino para repartir concesiones. Según la empresa, se ha documentado que la sequía que afecta a los municipios de la zona es principalmente debido a la falta de lluvia, situación que apenas comienza a aliviarse con las precipitaciones recientes y que en los videos en pantalla veíamos que precisamente ya está lloviendo en Sonora, en esta zona semidesértica. Además, destacan que las autoridades gubernamentales han confirmado que no existe relación directa entre esta problemática de escasez y la actividad minera de Grupo México. Sin embargo, después de la publicación de este comunicado, el productor Fernando Ramírez insistió que es la manera de lavarse las manos de esta empresa, que ya lo ha hecho previamente con el tema del derrame de los tóxicos, y pues ahí está, seguirán 24-7 en este bloqueo para defender su agua. Gracias. 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 Gracias.